Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias. Subite en este martes 23 de mayo. Es el resumen informativo de la Namuncurá, donde hay otra agenda con música original y agenda propia durante todo el recorrido, que puedes además reescuchar en la tarde-noche de la Namuncurá a partir de las 20.30. Antes, a las 20, el noticiero de Farco. Vamos. Bueno, tema educación para arrancar este noticiero, este resumen, tiene que ver con diferentes coberturas que hemos hecho acá en la Namuncurá, denunciando lo que muchos omiten o callan y tiene que ver con la situación de las diferentes escuelas de Chubut en general y de Madrid en particular. En este caso, una buena noticia. En el Jardín 486 volvieron a tener gas. Así lo contó una de las mamás de uno de los nenes, que va ahí, Ana. Escucha. Buenos días, Fabricio. Acá te habla Ana. Quería agradecerte a vos y a la radio, porque al fin el Jardín 486 tiene gas. Así que mil gracias por todo lo que hacen por la comunidad, con el programa y sobre todo con el tema de la educación, que es algo que en esta provincia cuesta muchísimo. Saludos para todos. Muchas gracias por todo. Bueno, eso más que para nosotros, que aunque es un mimo, no le voy a decir que no, es para quien está escuchando la radio del otro lado, ¿no? Que podamos mover y hacer y algún resultado vamos a obtener. Decía Carlos Merino acá en esta radio, toquemos los temas, hagamos los temas de lo que podamos cambiar. Bueno, hablando de lo que podemos cambiar, fíjese cómo el pueblo de Chubut cambió, ¿no? Lo que era una imposición legal en el tema megaminería en diciembre de 2021 y hasta aún hoy siguen resonando los ecos. Lo dice el propio, lo reconoce el propio Carlos Linares, que habló de mandato popular, que le dio la gente a la clase dirigente durante el chubutazo de 2021 en relación a este, y lo definió así, error involuntario de la ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz cuando vino a Comodoro y habló de hacer megaminería en la meseta. Lo dijo así en la radio 100.1 de Comodoro Rivadavia. Le quería preguntar por una de las frases que más resonó de lo que fue la presencia de Victoria Tolosa Paz en el consejo de localidad acá de Comodoro, cuando habló de un posible desarrollo minero en la meseta. ¿Fue un error? Un error. ¿Fue un error producto del desconocimiento de la historia presente de la provincia? Totalmente. Sí, totalmente. Fue un error voluntario, aceptable también, porque tiene que en otros lugares de la provincia claramente hay una explotación minera, Casa Catamarca, La Rioja, Jujuy, San Juan, San Luis. Pero bueno, claramente me parece que acá en la provincia ya hay un mandato popular en la cual hay un rechazo a esa normativa, a esa forma de extracción y, bueno, insistir, no tiene por qué cada funcionario nacional saber los pormenores de la provincia, ¿no? Yo cuando la gente se expresa la ley de hidrocarburos o la que propuso el gobernador, claramente la gente lo rechazó y te deja, y te digo más, te deja enseñanza. Te deja enseñanza, mandato popular, ¿eh? Bueno, así se defendió el espacio, esta alianza electoral de parte del peronismo, del Frente Renovador y otros espacios y otros partidos, de cara a lo que fue más que nada lo que decíamos con Facu Navarro apenas escuchamos la frase de Tolosa Paz, un salvavidas de plomo. Bueno, lo contamos esta mañana de Chubuta-Río Negro y tiene que ver con esta situación extremadamente particular que viven las mujeres aún hoy detenidas de la comunidad Lafgen-Wincul-Mapu o Villa Mascardi en la zona de Bariloche, ¿no? Cuatro de ellas siguen detenidas con prisión domiciliaria por presunta usurpación de un territorio. Después habrá que definir quién usurpó primero. ¿Quién fueron? ¿Las mapuches? ¿O fueron los hombres blancos que usurpaban los territorios de los mapuches que ya vivían ahí? Bueno, es una discusión muy grande y de fondo. ¿Pero quiénes están detenidas? Las mujeres mapuches, obvio, por las dudas. Hasta que se resuelva qué, ¿no? Si va a juicio o qué situación. En el medio hubo una mesa de diálogo. La justicia federal frenó el proceso judicial para, en esta mesa política, ver si se llegaba a un acuerdo. A un acuerdo se llegó, la cesión de tierras, en resumen. Pero el Estado Nacional no firmó el papelito. Tiene tiempo hasta el primero de junio. Así lo cuenta Betiana Coliguán Nahuel, la machi de la comunidad, o sea, la figura espiritual más destacada, en una nota con revistas cítricas. Escuchá. Y lo inculpable es el Estado. Todas las presentaciones, todo lo que siempre nos dicen, esto no debería hacerse. De hecho, en primera instancia, cuando el día que nos desalojan, el 4 de octubre del pasado, llamamos a los abogados y decimos, miren, nos están desalojando. ¿Y qué nos dicen? Pero eso no se puede hacer. Pero no hacen igual. Porque por nosotros es ilegal, no se podía detener a los nenes, no le podían haber, no tenía que dispararle a los nenes. Y lo hicieron, le dispararon a nuestros niños y no importó y no sigue importando porque somos mapuche. Porque los jueces son racistas, porque la fiscal es racista, porque está ensañada por nosotras. Y claramente el único culpable acá es la fiscal, el juez y el Estado. Y parques nacionales. A ellos se tienen que exigir la respuesta. A ellos tienen que exigirle esto, ¿no? Que respondan y la libertad. Porque nosotros estamos hoy cumpliendo una prisión como si estuviéramos condenados y todavía no tuvimos ni siquiera el juicio. ¿Dónde? Un juicio por usurpación. Donde nosotros, de las culpas de los usurpadores de nuestra propia tierra. Es un buen punto el final ahí, ¿no? Usurpador de nuestra propia tierra. Y ahí está el gran punto de fondo. Lo vamos a analizar y a detallar en la edición de mañana acá en Bisagra. Última parada del tren en el clima. 16 grados la temperatura ahora en la ciudad de Puerto Marín. Se espera para hoy una máxima de 19. Se irá despejando el cielo según este indicador a medida que cruce la tarde. En la medianoche la temperatura marcará 9 grados. La mínima de mañana miércoles es 8. La máxima es 19. Jornada ventosa a partir del mediodía. Hasta aquí el final del Tren de Noticias. Nos reencontramos en el vivo de Bisagra. Mañana a las 9. Marcos Rodríguez en la operación técnica. Eugenia Navosic, Fabio Zapata, Facundo Navarro, Fabricio Carrelli. Quien les habla en la producción, en la coordinación. Lau Chamerino, Bisagra por Lana Munkurá. Expresión de Libertad. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el Tren de Noticias. Tren de Noticias. Tren de Noticias.